Si es cuestión de confesar, nunca duermo antes de diez, ni me baño los domingos. La verdad es que también lloro una vez en vez, sobre todo cuando hay frío. Conmigo nada es así, ya debes saber, me conoces bien. El cielo se ha cansado ya de ver, la lluvia cae. Y cada día que pasas un día más parecido ayer, no encuentro forma alguna de olvidarte, porque seguir amándote. Es inevitable, es inevitable.